Muy buena gente, ¿cómo están? En este video les muestro cómo hacer unas entrañas a la plancha. En la plancha con aceite bien caliente colocamos las entrañas al lado del cuero y empezamos a aplicar 4 o 5 dientes de ajo. Los vamos a reservar. Mientras tanto vamos a agarrar y girar la entraña para que quede bien pareja. Cuando pasan unos 5 o 7 minutos que la entraña empieza a transpirar, vemos que los juditos por la parte superior, está a punto para dar la vuelta. Mirá que dorada y ruta se ven. A los 3 minutos de dar la vuelta vamos a bajar el fuego y agregar el ajo. Bajamos el fuego para que no se queme el ajo y se termine de cosa básica. Agregamos también un poco de orégano y en 2 o 3 minutitos más, acuérdate esta entraña que queda una locura. Animate a hacer esta entraña que es súper fácil, queda riquísima. Y acordate que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!